como están chicos bienvenidos a este nuevo vídeo les tengo nueva información sobre la película de spider-man 3 de tom holland los planes de sony es mostrar a spider-man con venom pero no en venom 2 sino hasta venom 3 estos dos personajes se enfrentarían más sin embargo en venom 2 y spider-man 3 habría referencias entre ellos para después enfrentarlos en una película spider-man 3 aún es un misterio de qué podría tratar personajes podría llevar a la pantalla grande pero los villanos que son y quiere para esta película serían graven el cazador y el escorpión como sabemos al escorpión ya lo hemos visto en spider-man homecoming y regresaría por venganza en esta tercera entrega graven el cazador es un personaje que sony quiere llevar a la pantalla grande desde hace ya un tiempo de hecho planea hacerle una película en solitario pero al parecer sony primero quiere ponerlo en spider-man 3 para después darle su propia película en solitario ahora con estos dos villanos qué historia veríamos en la tercera película pues si aún pueden rescatar un poco de la historia de lo que quedó spider-man far from home imaginen que jj jameson contrate al escorpión para averiguar más sobre la identidad de spider-man y por qué no llevarlo ante la justicia y en medio de esa trama entra raven el cazador quien quiere cazar a spider-man como ya lo ha intentado en los cómics así que la trama podríamos decir que va a tratar de que estos personajes intentarán atrapar a spider-man uno para llevarlo ante la justicia y el otro para matarlo y cazarlo también los planes a futuros de sony es hacer a los seis siniestros esta idea todos ya la teníamos en la mente desde homecoming pues el buitre y shocker quedaron vivos y también es un misterio si cuentin beck murió realmente en far from home por lo tanto si integramos a estos dos más tendríamos ya a cinco integrantes de los seis siniestros y ya sólo sería esperar que integraran al último quien sabe puede que el último integrante sea venom o tal vez venom sea un aliado de spider-man en esta historia y lo ayude a combatir a estos personajes en mi opinión si esto es real sería una increíble idea y le daría un poco más de sentido a la tercera película esto me emociona pero a la vez me desanima pues saber que es perman ya no forma parte del UCM le resta puntos a las ideas de esta tercera entrega intento ver esta película con buenos ojos pero la realidad no me lo permite pero bueno cuéntame tú qué te parecen estas noticias y qué piensas si scorpion y craven el cazador serían los nuevos villanos de spider-man déjamelo en los comentarios si eres nuevo en el canal suscríbete y dale like al vídeo yo me despido